Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Y si le dan otra aceituna la negra se suelta Con alegría Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna ¡Gracias!